Pues yo creo que lo más difícil es la incertidumbre de no saber cuándo voy a trabajar, o sea... Los tiempos, ¿no? Sí, porque tengo que estar disponible, o sea, por ejemplo, les dan una fecha probable de parto en su semana 40 de embarazo. Entonces, pues la semana 40, ponle que sea hoy, ¿no? Que es veintitantos de enero. Veintiocho. Ajá. Y entonces esa es su semana 40, pero puede ser dos semanas antes o dos semanas después. Entonces tengo todo un mes que tengo que estar al pendiente de ese parto. Entonces, pues trato de no salir muy lejos de la ciudad, porque pues en cualquier momento se puede adelantar. Entonces sí es como, o sea, mi celular está aquí porque tengo un parto probable, entonces tengo que estar siempre al pendiente. No puedo estar como... O sea, y de hecho, desde que trabajo en esto, ponerme una borrachera es difícil. Te lo juro, ¿por qué? Sí, pues es que te preocupa, no vas a llegar pedo. Me voy toda borracha. De hecho, ya me ha pasado. Una vez sí dije, o sea, estaba cerca como en esa semana, pero vinieron unos amigos de fuera y dije, no, pues ni modo que no vaya. Me llevé la cámara a todos lados. También a veces ando cargando mi cámara, porque si me hablan, pues tengo que correr, ¿no? Por si las digo la... Eso pasa más ya cuando me avisan que ya tienen contracciones, así. Ahorita la chava que estoy esperando todavía no está activa, entonces es probable que no sea tan pronto. Pero si estuviera con contracciones, ya traería mi cámara aquí, pues. Pero sí, esa vez estaba con mis amigos y pues dije, me voy a echar una chelita. Y pues me eché una. Y un pinche pedón. No, no pedón, pero sí andaba ya así como... Y en esa me hablan de que ya vamos al hospital y ya está pujando. Y no, pues me fui así. O sea, seguro llegué al cuarto de expulsión... Oliendo. Oliendo, la verdad, porque... Pues también la cigarro que fuman ahí, que se me impregnó el olor a fiesta. Pero pues ni modo. Pues cumplí. Salió, salió el jale. Pero sí, creo que eso es lo complicado, como la incertidumbre. Ok. Muchas veces sí nos frustra un poco que hablamos las fotógrafas de parto, porque ya vemos varias aquí en Guadalajara. Y de hecho nos cubrimos, porque hay veces que... No sé, estás en un evento, por ejemplo, que de repente hago bautizos. Estoy en un bautizo y me hablan y es como... También, ¿cómo voy a dejar tirado aquí este evento? O sea, sí, es como complicado. Entonces nos cubrimos entre nosotras. Ya le hablo a la primera... A Sara, por ejemplo, que es una fotógrafa también bien chida. Le hablo de que, oye, ¿estás ocupada? No. Ah, y ya se lanza. O al revés, me ha tocado a mí que... De repente ya como tiene hijos, sería más complicado. Me habla de que, oye, es que ahorita no me puedo lanzar. ¿Te lanzas tú al tal hospital? Sí. Y ya, pues me lanzo. O sea, de repente nos cubrimos porque sí se necesita. Qué chido. Pero sí, la incertidumbre creo que es lo único que no me gusta. De ahí en más que todo.